Bienvenidos chicos, bienvenidos Darkrens al canal En el día de hoy chicos voy a mostrarles, voy a enseñarles como crear un usuario nuevo totalmente de tercero Desde la consola Playstation 5 En este año nuevo 2023 pues mucha gente habrá adquirido una nueva consola Playstation 5 Y en el día de hoy pues quiero enseñarles este tutorial fácil y sencillo Y bueno chicos, vamos al grano Para crear una cuenta en Playstation 5, un usuario nuevo totalmente Tenemos que pulsar el botón de Playstation, el botón con el logo de Playstation en nuestro mando Y vamos a irnos aquí, vale, hay un menú que se abre por abajo Voy a ir a mi usuario o si no hay nada, pues le das aquí igualmente a los usuarios aquí abajo Le vas a dar a cambiar usuario Y vas a darle aquí a añadir usuario nuevo, vale Se te abren estas dos pestañas, añadir usuario a Playstation 5 Luego puedes jugar como invitado una sola vez Iniciar sesión o juego rápido Pero nosotros queremos crear un usuario totalmente nuevo Así que le damos aquí a comenzar Se te abre aquí contrato, las condiciones Aceptamos todo esto, vale Esto me hace falta que lo leas todo, vale, porque es imposible Y bueno pues aquí te dan dos opciones Si ya tienes creada pues una cuenta en la iniciación aquí También puedes hacerlo con un código QR O pues si no tienes nada creas una cuenta aquí abajo del todo Luego aquí chicos pues nos pide que introduzcamos nuestra fecha de nacimiento, vale Dice que puede que la necesites más tarde por motivos de seguridad Así que bueno chicos ya saben Introduzcan su fecha de nacimiento real Y es mejor que pongan una fecha en la que sean ustedes mayores de edad No sé 2004, 2005, a partir de ahí más o menos O si no pues podemos usar 1999, 2000, etcétera Porque hay ciertas restricciones si no eliges que eres mayor de edad Vale a lo mejor te pide autorización para comprar ciertas cosas En la Playstation Store Así que es mejor que pongas una fecha pues que seas mayor de edad A partir de los 18 años Ahora aquí en el día pues yo voy a elegir un día cualquiera Puede elegir pues un mes Y aquí como les dije chicos voy a elegir en 2003, vale Porque ya serías mayor de edad Le das al siguiente Aquí tienes que elegir tu región Pues eliges tu región, la que tú quieras Y dice que no se puede cambiar esta información una vez creada tu cuenta Vale, muy importante No la vas a poder cambiar Entonces vamos a poner España obviamente Le damos al siguiente Y aquí te va a pedir pues un correo electrónico chicos Para que te crees esta cuenta nueva Pues tienes que tener tu correo ya Si no pues lo creas uno en gmail, hotmail.com, lo que sea Luego pues pones abajo la contraseña Así que bueno, yo corto aquí y seguimos Y bien chicos pues entonces nosotros ya hemos creado nuestra cuenta Vale, en presión 5 ya me has puesto la contraseña Mucho todo Y ya te ponen que elijas un nombre y apellido Que puedes poner lo que tú quieras Vamos a poner aquí Ramírez, vale Luego aquí puedes recibir correos en tu cuenta Puedes también hacerlo o que te lo envíen por la consola Como tú quieras puedes activarlo, desactivarlo Eso depende de ti Y ahora vamos a siguiente Y ahora aquí chicos pues toca aquí elegir la ciudad Si has elegido España pues pondrás me imagino pues una ciudad de España Voy a poner yo Madrid Aquí también lo mismo en estado y provincia ponemos Madrid Aquí te pide el código postal Vamos a poner uno de España Por ejemplo este, el 037 Y aquí pues nos pide elegir un avatar Hay avatares bastante guapos, bastante chulos que podemos elegir Y bueno pues ustedes pueden elegir el que quieran Ven que hay bastantes Cada vez pues añaden nuevos Pueden elegir la categoría, familia, lucha Vale, hay bastantes Vamos a elegir pues uno de Horizon Que a mi me gusta mucho Horizon Vamos a elegir este El Gary Raptor creo que es Y ahora toca lo importante Tocamos pues el punto del idea online Vale, puedes elegir tu idea online Pones lo que tú quieras Con números, guiones Vale Pero a mi como me da igual Esto es solamente de prueba Voy a elegir uno sugerido Vale Voy a ponerme Asma Nubloso 6 Ok Bueno Es uno que te sugiere aquí Sony Y te dice que pues este está verificado Y que si puedes usarlo Así que yo voy a elegir este Y aquí chicos pues nos pide pues que elijamos un perfil ¿No? De privacidad Esto depende de ustedes Por ejemplo si eliges enfocado en amigos Dice que con los desconocidos Casi no va a haber interacción Va a haber más restricciones Si eres un chico pues una persona Que le gusta pues conocer nueva gente Vale Online Y quieres conocer pues nuevos gamers Pues está a lo mejor de trabajar bien en equipo Y te vendría muy bien Luego si vas a lo extremo Y quieres hablar con todo el mundo Jugando tu Call of Duty For Mario GTA V Pues te recomiendo esta Dice que me gusta aumentar al máximo Mis oportunidades De conectar con otras personas Que me vean Y socializar Vale Esto ya pues Cada uno Que elija lo que quiera Yo voy a poner pues individualista Y centrado Porque siempre suelo jugar Casi solo No suelo jugar mucho con gente Y yo pues elijiría este Aquí te aclara un poco lo que has elegido Dice que otros jugadores no podrán ver tu historial de partidas Tus juegos Ni quiénes son tus amigos O sea que no pueden ver casi nada de tu información Y bueno pues esto viene muy bien Yo creo para los niños ¿No? Porque a lo mejor No se cruzan con gente extraña Aquí te pide pues si quieres enviar datos O para que ellos tengan un feedback Cuando ocurra algún error Y si le puede enviar esa información a Sony Pues tú decides si puedes enviar algunos datos O quieres confirmar y dar todos Aquí te dice que si puedes activar las recomendaciones de compras Dependiendo de tus gustos ¿Vale? Como viene siendo habitual en las páginas web Pues aquí como tú quieras también la desactivas O no Luego aquí te pide pues que aceptes más términos Otro rollo de Playstation Le vas a confirmar Pues te pide que verifiques el correo electrónico que has puesto Porque sin esto pues no vas a poder casi hacer nada No vas a poder canjear cosas No vas a poder canjear cosas en la Playstation Store Así que ahora pues tienes que quitar tu correo electrónico Y verificar el correo que te han mandado ¿Vale? Y bueno chicos Si alguna vez pues os pasa Que ves que no llega el correo electrónico a tu cuenta Pues mírate a ver si en la bandeja de spam Que es como a mí me han basado Pues ahí estaba Bueno no te preocupes Es Sony Y es porque Gmail o el correo Pues te lo puede detectar como correo basura Pero no es basura ¿Vale? Aquí son unas opciones más de privacidad O de seguridad mejor dicho Para cuando inicie sesión Por ejemplo te piden Utilizar una clave de 4 dígitos Para que otras personas no pueden entrar Haciéndose pasar por ti Como en el móvil que pones un pin Al encender o iniciar sesión en tu play 5 Esto yo lo voy a dejar así ¿Vale? Si ustedes quieren activar o lo activan Luego pues te pide Luego si quieres Que cuando hagas una compra Solicite la contraseña Esto va por ejemplo Si es un niño Y a lo mejor tiene tu tarjeta de crédito Y quiere hacer una compra Pues te va a pedir siempre La contraseña ¿Vale? Esto pues como ustedes quieran Pueden dejar activado o desactivado Luego aquí chicos Es importante Esto es para más seguridad También Pueden activar la verificación En dos pasos Mediante mensajes de texto O aplicación autenticadora Yo no lo voy a hacer ahora ¿Vale? Pero si les recomendaría a ustedes Que lo hagan Para que pues ninguno Ninguna persona Les pueda robar su cuenta ¿Vale? Para que por si alguien accede A vuestra cuenta Desde otro dispositivo Le pida Que acepte una notificación Que ya ha llegado A un teléfono ¿Vale? Que tendréis que registrar ¿Vale? Por ejemplo Si lo de aquí A mensaje de texto Te pide que pongas tu teléfono ¿Vale? Esto es para más seguridad Así nadie puede meterse a tu cuenta Ya que el SMS Te llegaría solamente a ti A tu teléfono Y bueno chicos Entonces ya hemos terminado Con la creación de la cuenta Ya estamos listos Para empezar a jugar A empezar pues Nuestra cuenta De Playstation Network A comprar videojuegos En la Playstation Store Y bueno pues Muchas cosas más Y a día de hoy Que estoy grabando este video Pues hay una oferta De un día Hay una oferta De 30 euros Que acaba justo hoy 23 de diciembre Cuando estoy grabando este video Que te dan pues 30 euros de descuento En la suscripción Del Playstation Plus Que bueno pues El que quiera aprovechar Que lo aproveche Eso si No se porque a veces no aparece A veces parece algunos A veces no aparece No entiendo La verdad Pero bueno Y como ven chicos Pues luego ya para finalizar Aquí se muestra La cuenta nueva que se creó Simplemente para cambiarlo Pues se van Como siempre les dije El botón Playstation Y cambian de usuario Y cambian de usuario Chicos Espero que les haya gustado Este video tutorial Si es así Me gustaría que apoyaras Dejando tu pedazo de like Que me ayuda mucho A seguir con este tipo De contenidos De Playstation Si quieres más ya sabes Suscríbete Para más tutoriales De Playstation 5 Y Playstation 4 Espero que te haya gustado Un lenguazo En la cara De Gepoldo A truco ¡Suscríbete al canal!